querido hermano bienvenido a vidas de santos hoy voy a compartirte una oración muy especial una oración a san benito para que todo mal se aleje de ti te invito a que reces esta oración durante nueve días seguidos para que todos los males se alejen de ti y tú puedas prosperar tener salud y salir adelante con tu familia en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración a san benito para que todo mal se aleje de ti o glorioso padre san benito fervoroso y ejemplar abad mi gran protector bondadoso y de cuantos van a ti a suplicar aleja de mí cualquier influencia maligna todo mal enemigo libérame de los peligros del alma y el cuerpo intercede por mí ante el señor para que alivie mis sufrimientos y las serias dificultades por las que paso aparta condena y rechaza por la poderosa intercesión de la cruz toda mala persona y toda malicia que puedan dirigir contra mi persona contra mi familia y mis allegados líbrame de fatídicas herejías de magias conjuros y hechicerías aleja de mi persona todo enemigo aleja al violento al mentiroso al envidioso al mal vecino al egoísta y al traidor protégeme de la ira el odio los celos y el rencor de las malas lenguas los enredos y difamación no permitas que me ataquen física o mentalmente aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar en mi vida cotidiana en el trabajo en el amor o en el hogar líbrame de todo daño y perversidad en especial de esto que me causa preocupación te lo pido con toda confianza y seguro de tu bondad tú que fuiste santo con fervor que no antepusiste nada ante cristo desde que lo hallaste en la oración concédeme tu amable intercesión glorioso padre san benito por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos protégeme ampárame y defiéndeme de todo mal ayúdame a confiar en el amor de dios nuestro padre y alcanzar la perfección de mi vida cristiana por la salud de mi cuerpo mente y alma amén ahora haz el creo un padre nuestro un ave maría y un gloria creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la diestra de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén querido hermano de vida eterna esta es una oración muy poderosa así que rezala con cuidado ahora te invito a que te suscribas al canal me sigas en la fan page de facebook y te unas al grupo de oración para que juntos oremos por las necesidades del mundo entero amén te veo en un próximo vídeo te dejo los enlaces en la descripción y en el comentario destacado hasta pronto dios te bendice